Ahora tú me hablas De atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño Que no quise hacerte cuando eras mi amor? Y que manchocó su orgullo Ese orgullo lindo de tener honor Y se marchó por el cobalde Que destruye el florello Siente dolor Hombre tan triste este canto Es la canción que se canta La jebra por fuera mi doña Y que ya no lo es Y que revive esos momentos tiernos Que aunque ya pasaron Tienen validez Dime por qué Dime por qué Si lo que hubo entre nosotros dos Más que un cariño fue un gran amor Entonces por qué esa pena Entonces por qué esa pena Ay hombre Sentimiento, sentimiento y nada Sentimiento, sentimiento y nada Y que qué es lo que hubo entre nosotros dos Y ya no lo es 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 Y pongale esa cosura ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Recuerda que mi vida arrastraste con mi nombre limpio su sucia determinación Tú fuiste la novia del inocente que al amar y respetar de recompensa recibió Yo hice todo lo que pude por querer tenerte pero fracasé Y ahora regresas de nuevo pero no es lo mismo son cosas de ayer No entiendo por qué a uno la vida le ofrece las cosas cuando ya paqué Y nuevamente lo siento mujer Me despreciaste estando yo contigo pregunto el motivo de tanta cruela Tú sembraste la malda en mi camino y eres el espino pa' tu dignidad Oye mujer Oye mujer No es que yo diga que eres sin valor Eres la misma o tal vez mejor Pero es que ya yo no quiero Sinceramente no puedo El primero El primero o el primero Y de segundo no quiero Prefiero serte sincero Es que no quiero y no quiero Ay el primero o el primero Y de segundo no quiero Arriba, 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 arriba CC por Antarctica Films Argentina